pero para tu espejo que dije que había coooore esta c arkadaşo pero para tu espejo esta amiga que dije que había coooore esta c. pero para tu espejo esta amiga que dije que había cooore esta c. ¡Vamos, vamos! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Seguiste salvo para todos! ¡Que viste todos! ¡Hasta lo que alcance! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Adi, Mario! ¡Jajajaja! ¡Siete gracias! ¡Anda! ¡Adi. ¡Glán! Designado legislativo. ¡No mag나因為,放ado como velocidad! ¡No, no, no! ¡ menos, no, no! Están verdes, combinador, ¡idos, un poco! No sombrero para toda la gente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estaba deportando también por este ladito Hola Mau, yo trajo el derecho de los maticieros de transportar y cuantas cosas Bueno, hay que encargo a tu pueblo Ahora te pórtalo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a jugar la cámara y el micrófono vuelve al carro! ¡Que nadie vaya con la nevega por este lado y paga Mau! ¡Que nadie vaya con la nevega verdad! ¡Me Bhagavadame! ¡Si nos trajo con la mesa y el micrófono! ¡Que nadie vaya con él! ¡Esthera, ya! La edad y gracias a mi 생 這個 está el disco ¡Suscríbete al canal!